muy buenos días soy William Balcazar una vez más aquí para hacer un tutorial más de cómo destapar un cim de baño eso ya lo había mostrado en mis anteriores vídeos pero había usado yo una herramienta que nada más entra por aquí pero en este caso ayer cuando estaba armando este mueble que ya ni le terminé de armar para mostrarles a ustedes ya ni lo conecté porque me empecé a dar cuenta en cuanto se cayó la la tubería que salió con mucho mucho porquería y quiero que vean esto entonces está hasta monedas ligas una cabeza de un rastrillo bueno digamos que saca cejas digamos que ahí ya se hubiera destapado verdad pero no nos podemos confiar porque una vez que arme el mueble no podemos permitir que gote porque este mueble es nuevecito entonces fui a conseguirme o a comprarme esta culebra que ahorita es lo que yo quiero mostrarles cómo es cómo funciona entonces voy a pausar el vídeo para conectarla y mostrarles en breve y aprovechando que no he puesto el mueble que no está atornillado pues mejor lo voy a retirar y así vamos a ver y apreciar mejor el asunto bueno entonces aquí ya lo conecte a la corriente es este reversa para enfrente y nada más es el gatillo si entonces vamos a ponerlo para que salga como pueden ver ahí va a ir saliendo poco a poco cuenta con este tipo de gancho para que agarre todo lo que esté adentro ahorita no estoy seguro si a lo mejor el pelo eso que tenía ahí ya era todo pero bueno entonces la queremos regresar igual hacemos la palanca hacia adelante y apretamos el gatillo entonces así va a trabajar simplemente es poderla para adelante para atrás una vez que sientamos que atrapó algo si es que lo atrapó o posiblemente lo empuja va a liberar el drenaje bueno entonces lo vamos a meter lo único que quiero que vean y pongan atención sobre todo es que tiene que ir a tope no al 100% para evitar dañar esto porque esto es lo que gira entonces vaya a tope porque si ustedes le dan una chancecita así y que esto tenga juego siempre se dobla y los va a golpear entonces lo que vamos a hacer es meterla primero manualmente me topo no hago tanto porque adentro del drenaje siempre tienen la curva hacia abajo entonces tiene también su manita entonces como les digo ahí va hacia adelante ahí está regresando le ponemos hacia adelante y esperemos que entre a la primera si se dieron cuenta que me aventó la herramienta hacia atrás porque llegó al tope y esperemos que se haya ido hacia abajo porque también es una T que va hacia arriba y es el respiradero del drenaje entonces como les digo es pegado no permitan que tenga esto porque muchas barbas va a chicotear y los puede gastar ahí lo que estoy haciendo es que le voy a dar una aproximación de unos 2 metros para que en cuanto baja y se una a la línea principal ya con eso porque el drenaje de la línea principal ya va a ser otra cosa entonces le voy a dar unos 15 segundos más y lo volvemos a sacar bueno con esto va a estar bien entonces para regresarlo hacia atrás ahora si se dan cuenta la separe de la pipa porque muchas veces en el cable ahí va a traer que un trapo cositas y es para irlo limpiando y no se meta a nuestra máquina y se empiece a dañar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí salió un poquito pelo, aquí me detuve para que no se me meta la máquina y después haga que eso se ature al momento de salir con esto ya tuvo que haberse quedado destapado claro que la única manera de checar es corriendo el agua, que originalmente esta es su posición esta es su posición, en el vídeo anterior o uno de los primeros que hice con la, con el ganchito para sacar o destapar el sim simplemente es por aquí arriba que entraría por ahí, cruzaría por esta y entraría aquí esto es todo el largo de esa herramienta, llega por aquí si acaso entonces atraparía nada más ese pelo, esta es de una de las maneras más sencillas la otra, pues ya se requiere una herramienta y ya ven todo el pelo que tenía aquí entonces el fin del vídeo este es para mostrarles cómo funciona este tipo de culebra de snake, esta me salió, es de las económicas porque no compré una de marca conocida pero este me salió en 100 dólares o sea que con unos dos trabajos o con un trabajo se paga sola los demás ya serían puras ganancias bueno, pues me dio mucho gusto compartir esto con ustedes yo soy William Balcazar me da mucho gusto compartir con ustedes regalen un like, algún comentario que tengan, aprendemos juntos compártalo con sus amistades acuérdense de la campanita de la campanita y eso es todo muchas gracias, adiós gracias gracias